¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos aquí y volvemos en Borderlands 3 y vamos a continuar justo donde lo dejamos, yendo a Promicia. Así que, bueno, vamos a darle. Estamos ahí para la cápsula de descenso, vamos a darle. ¡Muy bien! Que ha sido la fiesta, o sea, se me ha petado un montón cuando al principio, en la presentación del planeta, eso es normal, me pasa siempre, no es que hoy vaya peor que de costumbre, creo. Bueno, y vamos a darle ya. Bueno, aquí hay planeta nuevo, bichos nuevos. Bichos nuevos. ¡Una vida exigna, una muerte adecuada! porque por aquí no hay nada o si ojo, ojo, espérate, ojo ah, pero esto, claro, esto lo necesito luego no hace nada se lo necesito más adelante no sé cómo voy de munición voy un poco jodido, tal vez carbine, esta se supone que quita, coño estas, os juro que eran ves, esta sí que es automática pero que, me está tomando el pelo, tío claro, digo, yo recuerdo que las carbines sí que eran automáticas aunque fueran de Jacobs, joder no estoy loco, vale yo lo recuerdo a luchar descansa, tu cacería ha acabado noBes ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! ¿Qué por aquí? Tú cúbreme. ¡No te contengas! ¡Mira ese estúpido claptrap fiambre! ¡Tenía un módulo de traducción universal! ¡Por fin tendré a alguien con quien hablar y que entienda lo que dijo! ¡Capisci! ¡Un psicópata! ¡No me vas, imbécil! ¡Un fidel patético para una criatura patética! ¡Venid a por mí, merluzos! ¡A mamarla! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Joder! ¡La sensibilidad, tío! ¡No! ¡Mi cacería nunca acaba! ¡No! 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 ¡Para edifices! ¡No! 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 buscando la cámara para impedir que se hagan con su poder. ¿Los Calypso? ¿Esos cantamañanas sectarios de la red ECO? Pues no entiendo ni papa de cámaras, pero Rhys debería saber algo. Vamos, tengo que informarle sobre el marrón de los bandidos de todas formas. Te lo presentaré. Fuerte la mierda. Este lugar ya está perdido, así que estoy lista para irme. Avísame cuando tú también lo estés. Vale, un momentito entonces. ¡Eh, recluta! Hace siete años creé el servicio Claplista para que gente con problemas pudiese contactar con héroes como tú, pero luego me olvidé de la contraseña. El caso es que estas solicitudes son solo de hace siete años, así que fijo que esta gente aún necesita ayuda barra está viva. Un doctor que se hace llamar a Rhys Barón necesita que le eches una mano. Ve a la clínica del Monte Suler y ponte al lío. Así nuestros buenos actos nos colmarán diálogos y admiración. Vale, yo por mí y ya está. Pilla un vehículo. Nos toca viajar por los aliviaderos. Nada bueno. Maliwan ha hecho retroceder a la mayoría de las fuerzas de Atlas al cuartel, pero yo tengo a un pequeño equipo trabajando tras las líneas enemigas. Con tanto bandido por ahí, tengo que asegurarme de que no ha sido derrotado. La verdad, las fuerzas de Atlas están en las últimas. He usado los pocos recursos que tengo para proteger a los civiles y sabotear las líneas de abastecimiento de Maliwan. Ya ni recuerdo la última vez que dormí en una cama. Oh, echo de menos el café. ¿De dónde coño han sacado los bandidos las planearruedas? Es tecnología de Maliwan. Vamos a acabar con uno. A ver si descubrimos de dónde los sacan. Maliwan. Bien, veo un eco entre los restos. Cógelo. Vale, voy a repetirlo y voy a hacerlo despacito. Nada de matar a los de Maliwan. ¡Matad a los de Maliwan! ¡Por vosotros! ¡Por mi reina! ¡Por mi Lea! No, 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 no. Vale. Esta energía me pirra. Pero hemos hecho un trato con Maliwan y ahora no vamos a matarlos. Así que... ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a un tipo de Maliwan? ¡Matad a los de Maliwan! ¡Por Tairín! ¡Por los dioses siameses! ¡Sí, vale! Ahora tengo que empezar de nuevo. ¡No me jodas! ¡Los bandidos están compinchados con Maliwan! ¡De puta madre! ¡Muy! Nos bajamos aquí. Ahora toca seguir a pie. ¿Luchamos? Mi gente está adentro. Déjame hablar a mí. ¡Oye, tipo del cielo! ¡Abre! ¿Contraseña? La contraseña es ¡Abre la puta puerta antes de que te meta un molinillo de café por el culo! ¡No hay duda de que es ella, chicos! ¡Bienvenida de nuevo! Informe. ¿Cómo va eso? Hay mucho movimiento. Patrullas de bandidos y de Maliwan. Hemos llevado a los civiles a los túneles, por si acaso. Y hemos intentado contactar con Riz, pero Maliwan está bloqueando nuestras comunicaciones. ¡Joder! Sigue alerta, tipo del cielo. Venga, busca cámaras. Por aquí. ¡Venga! 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 A esos civiles, a Maliwan se la sopla que estén en mitad del fuego cruzado. Han venido a apropiarse de Atlas y vender las armas nuevas de Riz como si fueran suyas. Para ellos, esta guerra es solo una fusión. Avisa cuando esté todo listo para recuperar la base. Vale, pues antes de nada vamos a coger esta otra misión también y la vamos a hacer y terminar. Solo me queda la venganza. Bueno, como ves, ahora mismo la vida es una mierda. Hay dos tíos de Maliwan, Rax y Max, que están liándola en especial. Es como si intentaran superarse el uno al otro, atribuyéndose los peores crímenes que hay. Uno de ellos asesinó a mi familia, pero no sé cuál fue. Averígualo y acaba con él. ¡Hola! Yo maté a esa familia. Ven a por mí, no a por Rax. Ese imbécil no podría matar a una cámara de conejitos. Ni aunque tuviera un cinturón personalizado con munición, mata conejitos. Cosa que no tiene porque la tengo yo. Los dos son lo peor. Así que no podemos fiarnos de ninguno. Tendrás que averiguar quién mató a quién para llevar a cabo mi venganza. Vale. Ciudadano, este planeta ahora es propiedad de la corporación Maliwan. Al quedarse en la ciudad, ha firmado implícitamente un acuerdo de no competencia con Maliwan. Este campamento incumple dicho acuerdo. ¿De qué hablas? Solo son tiendas, no estamos compitiendo con nadie. Solo intentamos sobrevivir. Maliwan tiene un importante catálogo de refugios de emergencia en venta. Los refugios de otras marcas se considerarán competencia y serán destruidos inmediatamente. ¡No! ¡Para! ¡No puedes! Piro técnico, dales un manguerazo a todas estas. ¡Ah! ¡Un día más en el libre mercado! ¡Joder! Vale, pues vamos a hacer... vamos a hacer las misiones. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Buenas! ¡A todos! ¡Hola! Oye, no voy a estar contestando a todos, ¿eh? Yo doy un hola generalizado y ya... Vale, esto sí que no se ve todos los días. Marcus debe tragarse sus palabras. El chaval este, Reis, está innovando con Atlas. Las balas guiadas se llevan la palma. Como tengo olfato para las buenas inversiones, he decidido comprarles al por mayor. He llamado a Reis para decirle que me he pensado mejor su oferta. Me ha pegado una clavada, pero al final hemos cerrado el trato. Para bien o para mal, Atlas, que solo era una triste sombra de su estela carmesí, ha desaparecido. Vale, pues nos montamos. A ver... A ver, lo primero... Sí, justo ahí fue donde maté a toda la familia. Los corté como si fueran mantequilla y los tiré a aquellas bolsas para cadáveres como si fueran un surtido de frutos secos. ¡Fueron genial! ¡Hacer todo eso! ¡Fui yo, busca cámaras! ¡Yo cometí esos asesinatos! ¡Y todos fueron horribles! ¡Deberías ir a por mí! Esto solo prueba que Maliguan asesinó a mi familia. No que fuera Rax o Max. Mi familia estaba almacenando provisiones en un vehículo cercano. Mira a ver si hay alguna prueba por ahí. ¡Busca cámaras! ¡En serio! ¡Soy la peor! Una vez obligué a un tío a beber el mejunje verde que hay en los barriles corrosivos, ¡el tío se derritió! ¡Se le daía el cráneo y todo! ¿De qué hablas? ¡Ese fue Daryl el borracho y lo hizo porque le retaron! ¡No te puedes llevar el mérito de eso! ¡No, tío! Daryl el borracho fue el que explotó por sacar metanol del lanzallamas de pirotec con un sifón. ¡Pues sabes qué! ¡Tiene razón! ¡Los estaba confundiendo! ¿Es verdad que hiciste que se le requiera que el tío me hicieses? ¡Pues claro que sí! ¡Qué cojones! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya me cargué las estúpidas provisiones! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un peligro para la sociedad! ¡Busca cámaras! ¡Vas a matarme o qué! ¡Ni de coña! ¡Yo destruí las provisiones! ¡Soy el mayor monstruo que ha existido! ¡Si alguien se merece que le persigan Busca Cámaras, ¡soy yo! La verdad es que no sé cuál es lo suficientemente horrible como para haber asesinado a mi familia. Yo qué sé, elige uno y matalo. Me lo tomaré como mi venganza. Confío en tu criterio. Elige matar a Raxx o a Mars. ¡Vale, vale, 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 vale! Tenemos ahí un eco de Typhon. Estaba... a ver... por aquí. ¡Vale, vale, vale! Vale, a ver... y el palé que vuelvo a subir. ¡Suscríbete! Hostia, el brazo entero, chaval, fuera Bueno, 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 a ver, a ver, a ver, a ver ¿Barman Nates? ¿Tú qué cojones? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale ¡Joder! ¿Qué coñazos sois? ¡Dios! ¡No! ¡No te olvidaré de mí! ¡Ah, no, espérate! ¡Eh! ¡Carbine! ¡No! ¡Carabina también, en serio! No es automática esta, me cago en su puta madre, tú Hostia Nos vamos a por Max, porque es alguien pillado ahí cubierto como el culo, básicamente ¡Gracias! ¡Lo he sido mucho peor! ¡Sí, sí! ¡Fue ese tío! ¡Qué le jodan! Gracias, busca cámaras Por fin podré descansar sabiendo que mi familia ha sido vengada, casi seguro Vuelve a por tu recompensa A ver, vale Bueno, pues nos bajamos también, ¡yupi! Vale, vuelvo con Thief Ah, ahora dudo, ese otro tío también tenía pinta de ir matando familias por ahí, todavía podría ser él ¿Qué te parece si lo matas a él también, por si acaso? Venga, pues nada, pues fiesta Venga, ¡eh! ¡Lo sabía! ¡Sé que soy el peor respuesta de todo! ¡Lon54 más! ¡Venga, dale desespera! ¡Havijال más! ¡Sé queinyá! ¡Sé que moja llamar! silos de tal cual podría ser un kochimiento Dejado un los Week 3 Pero no es�를 faltan ¡Buenas sin capítulo! ¡Zote basta! Uy, que me voy para abajo casi tú. Uy, está ahí. Diez del cargador. Me la llevo. Esta no va a ser automática, ¿verdad? No, me da que no va a ser lo de Carbine, sino lo de Gatling. Va a ser lo de Gatling, lo de repetición. Yo creía que era lo de Carbine. Pero parece que no. También, espérate, también tengo... Reúnete con Ace Baron. Vamos, amigo. A mí. Ah, espera, que no me lo ha cambiado. Ahora sí. Hola. ¿Eres busca cámaras? ¿Qué haces aquí? Tengo entendido que necesitas ayuda. Pero me alegro de que estés aquí. Mira, estoy intentando ayudar a los pobres desgraciados maltratados por la guerra. Pero yo qué sé, colega. Tenemos pocos suministros médicos. Necesitamos hexapiatina, aceite de Skag, Melodinax y hemopaquetes. Consígueme unos cuantos, ¿quieres? Vale. Y para que lo sepas, no soy un simple médico de cabecera. Tengo experiencia en traumas de combate, pero estoy especializado en rima. Palabra. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado darte mi cinta. ¿Quieres una? No. Ya, ya, ya. No, lo pillo. Ahora estás a otras cosas. Ya te lo preguntaré luego. Aquí, primera parada. Ese cabronazo se dedica a vender en el mercado negro. Me ha puesto los cojones a que él robó los suministros. Pero el tipo es un pusilánime. Si lo amenaza, se rendirá. Aquí tengo algunos suministros y estoy dispuesto a venderlos a un precio razonablemente inflado. Solo trato de alimentar a mi familia. ¿Lo entiendes, verdad? Por favor, no dispares. Ya se ha vertido demasiada sangre. Mejor dame el dinero y hagamos un trato. Sí, ya. Todos tenemos historias lastimeras. La mía, tengo pacientes que curar y poca paciencia que mostrar. Con lo que amenaces, se rendirá. No tienes ni idea de lo que es vivir aquí abajo. La gente pasa días sin comer. Es una pesadilla. Ignoraré tu transgresión para que puedas alimentar a tu manada. Vaya, muchas gracias. No tienes ni idea de lo que esto significa para mí y para mi familia. Pavo, pon pies en polvorosa antes de que mi busca cámaras cambie de opinión. Continuemos. Aquí también hay un par de coleccionables que os voy a enseñaros ahora. ¡Eh! ¡Un eco, un eco, un eco! Un momentito. ¡Oh! ¡Ja! Menudo pieza ha venido hoy a la tienda. Se llamaba Reeves Castillo Viejo y el muy desgraciado decía que era el nuevo presidente de ALDAS. Me ofreció participar en el nacimiento de algo. ¿De qué? Le pregunté. ¿De unas ruinas, un ejército disuelto y una marca en horas bajas? Le dije que tenía el sentido empresarial más atrofiado que el de la moda. Y lo dice uno que se pone la corbata en los pantalones. Se alargó como el resto de esos pardillos con delirios de riqueza. Ese chaval no durará ni un trimestre fiscal. Y si no, al tiempo. A ver, lo primero... ¡Que vengo a ver yendo tras ellos! ¡Sí! ¡Eso ha estado de fruta madre! Coge los suministros y lárgate. ¡Sí! ¡Ese ha estado de fruta madre! ¡Ha sido descojada de su pactí nuevo poder mientras que nuestra reina divina se vuelve más poderosa! ¡Hola, encanto! Soy Moxi. Tengo un trabajo para ti. A los yames de escalipso les encanta ser populares, ¿no? Pues propongo usar sus torres de transmisión para ponerlos a parir. ¡Eso a una nave! ¡Rápido! ¡La gran cámara nos llama! Gracias por poner esa torre a nuestro servicio, Encanto. Seguro que llamará la atención de los Calypso. Este mundo se cimenta sobre el orden. La idea de que las diferencias son mayores que las diferentes, parece que algo se distingue del resto. Y el otro era aquí. Te necesitaba, bestia. Bueno, bueno. Los frames. Madre mía. A ver. Hola, BC. Nunca le hago ascos a unas piezas nuevas. Tráeme los maquinotes de matar más tochos que encuentres por ahí. Y yo me encargaré de que aparezcan en Motorízate. Mira el lanzaminas de ese vehículo de bandidos. Lo quiero, BC. Muy buena. Ahora lleva ese pedazo de arma al puesto de Motorízate y la escanearé para ti. Guay. Regenerar vehículo. Volvemos a ir para allá. ¡La hostia! ¡La farmacia! Lleva un tiempo abandonada, pero aún debería quedar algún que otro suministro. Aunque creo que el lugar está infestado. ¡Aplastas otra! ¡Heroigo! ¡Supío a todos a la muerte! Tu final ya estaba decidido. Tres. ¡Eh! ¡Ah! ¡Que sientan tu furia! Y hay un tipo particular de rach que me da un puto asco brutal, no es fuerte, no es duro, no es nada, es caca, pero me da mucho asco, es muy mal rollero. ¡Pereza! Verás, la medicina calma, pero mis rimas curan el alma. Mira, que te quede claro, mi metralleta dispara palabras en lugar de balas, así es mi habla. Si no quieres recibir moratones, deja en paz mis arcones con billetes a montones. Palabra, palabra. Parece que aún necesitamos más hemoglobina. ¿Hemoglobina pillena es el título de mi cinta, por cierto, querías una o...? No, aún no. Bah, que le den, donaré algo de la mía. Coge este hemopaquete vacío y échame un cable. ¿Me lo das, o qué? Vale, bien. Despacito y con buena letra. Ponme el hemopaquete en el brazo, pero con cuidado, ¿vale? Sí, vale. Así servirá. Lo siento. Vale. Gracias, creo. Por lo menos puede que así me gane algo de renombre callejero. Quizá me den uno de esos brazos robóticos de atlas tan chulos. Pero, ¿eh? No te preocupes por mí. Sobreviviré. Y mis pacientes también. Gracias a ti, la clínica del Montesuller por fin está lista para contratar más personal y tratar a los heridos. Ah, y por cierto, el tal Hardin se dejó caer por aquí. Quería darte esto. Supongo que es su forma de dar las gracias. Palabra. Última oportunidad para conseguir la cinta, por cierto. Adiós. ¿Palabra? Palabra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Tengo... Ah, claro. No, espera. Ah, sí. Ziff era la que me pidió la venganza. Es verdad, es verdad. Tengo un puntito de habilidad. Es que los coleccionables te dan bastante experiencia, tú, ¿eh? Los coleccionables, ojo. Y con esta mejora... Mi llave era ahora, subido de nivel, y es un... Bueno. Vaya pintas, menudo tupe me llevas. Anda, que... Ahora el Jager, en vez de pistola y barril, tiene... ¿Tiene escopeta? Y no me acuerdo qué es lo otro. ¿Cuál es el ataque fuerte? Pero bueno, ya lo descubriremos. ¡Venganza! Eres una máquina de matar, buscacámaras. Gracias por llevar la carga sobre tus hombros de este ciclo de muerte sin fin. Ahora me voy y... Toma, esto te ayudará a compensar la carga sangrienta. Vale, y ahora ya si hablamos con Lorelei... Nos ponemos en marcha ya. La base no está lejos. ¿Qué ha sido eso? ¡Maliguan! ¡Nos han visto! ¡Explosivos, man! ¡Corre! ¡No me jodas! ¡Maliguan está en los túneles! ¡Acaba con ellos! ¡Fuego! ¿What? ¿Les batea? ¡Hostia! ¡Le he volado los dos brazos tú! Los de Maliguan nunca habían venido por aquí abajo. Si se creen que somos blancos fáciles ahora que los bandidos han venido a ayudarlos... ¡Ah! Van a ver lo que vale un peine. ¡Vamos! ¡No me despachas! ¡Bibibá, bibibú! ¡El cliente siempre tiene la razón! ¡Joder! ¡En marcha! La base de la cuenca está por aquí. Hay soldados de Maliguan atrincherados, así que prepárate para luchar. ¡Que la cacería se apodere de ti! Vale, un momento. Por ahí no hay nada. Por ahí es para bajar. Un momento. Cuando Flak emite un comando de ataque, el mazado invocará un arma cuerpo a cuerpo con la que se estará un potente golpe que hará retroceder a los enemigos. Sí. Les batea. Estamos cerca. Ándate con ojo. No son unos simples bandidos. Maliguan es una empresa militar bien equipada. Tenemos que darles con todo. ¡Que les duela! ¡Mierda! Quería que estaba con esto. Tú eres una empresa. Es lo que hay. No tienes nada. Mira hacia arriba. No ha llegado. ¡Fuck! Cojones, a ti no te había visto. ¡Fuck! ¡Locura, locura! ¡Bueno! ¡A la bola! ¡Eso es a la bola! ¡El crítico a la bola! ¡A la bola! ¡Mira que es grande, eh! ¡Chao! ¡Gracias, espirio ahora! ¡Genial! A estos al cacharro ese de detrás. Lo único que estos no mueren. Porque ese no les revienta. Pero el crítico es ahí. ¡No puedes controlar el diseño y no te lo harán! A ver que me explico un poco mejor. Si les revientas el tanque de detrás, explota y mueren. excepto si son artilleros que simplemente hacen crítico pero esto, un pirotécnico por ejemplo le disparas mucho al tanque y ves, ya está se queda ahí, no, hijoputa también los hay eléctricos de ácido y demás, y el funcionamiento es el mismo excepto el artillero, ¿qué haces? ¿dónde vas? ¿que es el almuerzo? ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Lui! ¡Pirotécnicos, cuidado! ¡No se hagas de la cara! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un segundo! ¡No te recordaremos! ¡A tomar por culo, gilipollas! ¡Te has lucido, busca cámaras! ¡Vale! ¡Vamos a abrir el canal hasta el cuartel de Atlas! ¡Restableciendo la conexión! ¡Venga, venga! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡La conexión con el cuartel general de Atlas sigue intacta! ¡Cuando tú digas, busca cámaras! ¡Vale! 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 Soy Lorelei! ¡Nos han echado una manita y hemos recuperado la base de la cuenca! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieto, parao! ¡Quieto, parao! ¡Quieto, parao! ¿Qué tienes en la cara? ¡Ah! ¿Esto? ¡Es mi bigote de batalla! ¡A los soldados le espirra! Eh... Bueno... ¿Quién es tu copi? Soy un busca cámaras y un invasor carmesí. ¿Busca cámaras? ¿Carmesí? ¡Hostia puta! ¡Genial! Eh... ¿Cuántos soldados has traído? ¿Veinte mil? ¿Cincuenta mil? Menos. Mi manada será pequeña, pero nuestro recuento de bajas es alto. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡No puedo recuperar la ciudad con un ejército de un solo dígito! Sabe defenderse, Rishi. Muy bien. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Los bandidos invaden la ciudad y trabajan con Maliguan. Me da que Katagawa ha hecho un trato con los Calypso. ¡Perfecto! Se nos acumulan los problemas. Pues nada, colega. Has llegado justo a tiempo. Mi mejor agente se prepara para asaltar la gigamente estratega de Maliguan. Si van a por la cámara, allí sabrás dónde buscar. Reúnete con mi agente. Cambio y corto. Vale. Mientras te reúnes con el agente de Rishi, yo volveré a poner esta base en marcha y aseguraré más zonas de la ciudad. Pero antes de que te vayas, tengo algo para ti. ¿Qué haces? Ah, hablas, perdón. Ya que vas al centro, voy a apañarte una ciclona. Es rápida y ligera. Ideal para recorrer las calles de la ciudad. Date un voltio con ella. Me encanta la puta ciclona como vehículo, tío. Tengo una misión para ti, si tienes ganas. ¿Qué te parece si empezamos a traer la civilización de vuelta a esta ciudad? Empecemos por el bien más valioso de todos, el café. Estoy para el arrastre. Y si un comandante comete errores, la gente muere. Además, a mis tropas también les vendría bien espabilarse. Ve a la cafetería Rise and Grind y comenzaremos. Vale. Usar... Vehículo... No, perdón. Ciclona. Así que esa mosquita te ha dado un vehículo nuevo, ¿eh? Voy a cargarlo en tu perfil de motorízate para que puedas digitalizar uno nuevo en cualquier terminal. ¡Mmm! 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 El agente de Rise es un lobo solitario, pero tiene un don para sacar la parte más visceral de la gente. Seguro que hacéis muy buenas migas. ¡Mmm! 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 Hay un pesado de maligua en cerca. Se hace llamar Papi Núcleo, como el puto capullo que es. Lleva un núcleo de energía integrado en el traje. Con eso bastará. Ah, sí. El clásico problema del núcleo de energía, lo típico. ¡Qué divertido! Antes solía decir cosas en plan, si alguien me habla antes de que me haya tomado un café, lo mataré. Pero ahora puede que lo haga, literalmente. Bueno, pues a mí me hace gracia. A ver... Vale, un momentito. Hace tiempo salimos juntos. Cuando me fui, se unió a los hijos de la cámara. Una secta de fanáticos descerebrados es como un imán para un manojo de inseguridades como Necrobatio. Que era la arena de combate. Te jode. Así que... Vale. Pues nada, pues esa misión no la hacemos. No sé si algún día lo porcharán y decidirán arreglarlo, pero si no... De momento nada. Papi Núcleo. ¡Buah, estoy muerto tú! Y traeme un poco de café de una puta vez Mira, lo siento Pero soy lo único que se interpone Entre esos civiles y la armada de maligüedas Este café salvará vidas Para empezar la mía ¡Dame fuego de cobertura! Chaval Por aquí arriba ya ¡Oh! Ni puta idea Volvemos a la ciclona ¡Ah, hola! ¿Eres tú de nuevo? ¡Guay! ¡Guay guay! ¡Muy guay! ¡Ahora dale al cimbre! Así debería reiniciarse la tienda y tal Y esa pasada de bigote ¡Voala! O como se diga Ya está en marcha ¿Me pones ese café de una vez, robot barista? ¡Oh, tío! Pues no puedo Somos una cafetería ecológica, ¿sabes? Tienes que traerte tus propias tazas para llevar ¡Sus muertos! Espera, ya sé Hay un comandante de Maliguan Que siempre lleva una taza para los viajes A ver si puedes dar con él Si te soy sincera El hecho de que Maliguan ya me cafea Es abazofia con cafeína Ya es un crimen de guerra Solo me interesa la taza del comandante Un momento esto Ah, coño, aquí al lado Te necesitaba, bestia Cárgate a algunos soldados Para que aparezca el comandante Esa taza será mía Parece que se ha acabado la pausa Para el dios de los chavales ¡A por ellos! Cae y renace para la cacería ¡Cáles he fallado mal! ¡Más! ¡Ve! ¡Hijo de puta! ¡Cáles te dan buscacámaras! ¡Sólo quería tomarme un café! ¡Estaba descansando, joder! ¡Me voy a matar buscacámaras! ¡No te lo veo! ¿Carra de cafeína, Nacho nervios, Greg el insomnio? ¡No se lo deja la biofixiana! ¡Me voy a matar! Cargado del café y tú no te escapas Pero ha robado mi taza y voy a recuperarla Soy el incomparable Comandante Café Ay joder, estamos tan cerca Casi puedo saborear ese Arcturion muy solo Vuelve rápidamente a la cafetería, rapidito Oh Adlan de Vega, mi socio barra némesis, era muy grandilocuente Pero si la suerte no le sonreía era por algo Porque le pesaba el culo Pero yo estaba deseando demostrar mi valía Un día cuando estábamos explorando la excavación casmariana Pisé unas rocas quebradizas y me caí Adlan me soltó Un placer haberte conocido de león Cogió mis cosas y se largó Bueno, pues tuve que encontrar otro modo de subir Y entonces, ¡Bang! Encontré la cámara Supongo que la moraleja es que a veces Para llegar a lo más alto Antes tienes que caer Vale, teletransporte guay A la toma por culo, ya está ¿Qué tienes la taza? Busca cámaras Le he ordenado a mis tropas que la recuperen a cualquier precio No dejaremos que permanezca en manos enemigas Maliguan está asaltando la cafetería Joder, es que no podéis dejarme ni una cosa buena, Maliguan Y una puta taza de café A ver, un poco de calma Hagan una fila y prepararé todos los pedidos Madre de Dios, madre de Dios, chaval ¡Ey! ¡Se ha colado! ¡Ya iba primero! ¡Se ha colado! ¡Ya iba primero! ¡Esos tíos son literalmente lo peor! ¿Robot Barista? Cállate y sirve el café Claro, claro, no vaya a darte un aneurisma o algo Enséñame la taza para llevar y yo te la lleno Guay, de productores locales, qué buena Espera No tengo todo el día Pasa de mí, colega, las prisas no son buenas Deja que el robot haga su trabajo Merecerá la pena De nada, pasa un buen día O no, tú sabrás ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Tráeme ese café! Siento la intensidad de tu anhelo desde aquí Oye, cada uno tiene sus vicios ¡Tome! ¡Gracias! Toma ya joder ¿De verdad? Gracias Loreley Entregue la tapa a buscacámaras Nunca dejaré de buscarla Joder, maligua neta ¿Dónde se encontrarán lo que tiene sienta en la cafeína? ¡Vamos! ¡Es un típico! ¡Oh, criogénico! Del criogénico no me acordaba ¡Ay, señor! ¡Ah, sí! Si los matas y no has golpeado No has reventado el núcleo Los sueltan y luego explota Después Una matanza para recordar Supongo que tendré que ser yo quien se ocupe ¡Vamos allá a buscacámaras! ¡Ala! Toma por culo el comandante café ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Bien hecho! Buscacámaras, ven para que te dé una merecida recompensa. Estamos muy agradecidos, Buscacámaras. Sé que parece poca cosa, pero este pequeño recuerdo del mundo que hemos perdido nos ayuda a seguir adelante, ¿sabes? Al menos hasta mañana por la mañana. Miria Viento ayuda para una misión. Ahora que ya tenemos café, podemos ocuparnos de la comida. Hace poco, Maliwan se apoderó del restaurante Dynasty, que abastecía de víveres a nuestra gente antes de que nos lo quitasen. Busca al propietario, Bow, y ayúdalo a recuperar lo que es suyo. Llevo un mes entero sin pasar a esta armadura. Ahora lo que más te preocupa es la peste, no las balas. ¿Cómo voy de tiempo? Yo creo que mejor lo voy a dejar aquí ya. Yo creo que sí, lo voy a dejar aquí y en el próximo ya continuamos. Vale, pues en el próximo ya continuamos y con la principal también. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y lo dicho, así que eso. En el próximo seguimos. Gracias y hasta luego.